Tantos días grises, parecíamos felices Y eso fue lo que quisiste cuando me hiciste sonreír Para que me quieras, porque es la mejor manera Yo te doy lo que tú quieras, pero no te puedes ir Te miré y me miraste, el mundo desapareció Cuando nos conocimos, supe que todo cambió Me dijiste, bailemos, algo que nunca esperé Pero yo, así te y toda la noche te bailé Déjate llevar, invítame a bailar Déjate amar, solo contigo quiero estar Déjame quererte hasta que ya no pueda más Quédate a mi lado, aquí me encontrarás Lo que hemos vivido, lo que nos falta por vivir Vívelo conmigo, no te vas a arrepentir Y si te digo que te quedes, que sin ti no puedo estar Entonces no te bañas, mi amor no va a parar Te miré y me miraste, el mundo desapareció Cuando nos conocimos, supe que todo cambió Me dijiste, bailemos, algo que nunca esperé Pero yo, así te y toda la noche te bailé Déjate llevar, invítame a bailar Déjate amar, solo contigo quiero estar Déjame quererte hasta que ya no pueda más Quédate a mi lado, aquí me encontrarás Ven y bailemos, la noche tenemos Pa' que nos besemos Ay, déjate llevar Si nos escapamos, si un día nos vamos Ven dame la mano Ay, déjate llevar Déjate llevar, invítame a bailar Déjate amar, solo contigo quiero estar Déjame quererte hasta que ya no pueda más Quédate a mi lado, aquí me encontrarás Ay, déjate llevar, invítame a bailar Déjate amar, solo contigo quiero estar Déjame quererte hasta que ya no pueda más Quédate a mi lado, aquí me encontrarás Aquí me encontrarás Aquí me encontrarás Solo contigo quiero estar ¡Ajá, déjate llevar! ¡Ajá, déjate llevar! ¡Ajá, déjate llevar! ¡Ajá, déjate llevar! ¡Ajá, déjate llevar!